La visita de cooperativistas. Así es, el día miércoles corresponde ya que se reúna toda la regional del norte e incluso vamos a estar acompañados de gente de fomento cooperativo, autoridades de este ente provincial y lógicamente una reunión muy importante para lo que hace para la vida de las instituciones de aquí del norte. En este marco también quería agregarle como dato, si me disculpa licenciado, es el hecho de que el día 15 próximo tenemos que asistir a la audiencia pública que fija el ERCEP como día en el cual se va a tratar el tema del aumento de las tarifas eléctricas. Ustedes saben que lamentablemente EPEC en su momento pidió la suba de la tarifa eléctrica en la provincia. Esto ha sido acordado aproximadamente en un 22% escalonado en distintas acciones y lamentablemente, lamentablemente, tengo que decirlo, esto con el tiempo habrá que trasladarlo a los asociados, ¿no es cierto? A todos lo vamos a vivir. Digo lamentablemente porque en este marco no se escuchó una sola voz en la provincia en el sentido de que dada la sensibilidad económica, el momento económico en que está viviendo el pueblo argentino, se diera mayor margen de tiempo para este reacomodamiento que está haciendo cada uno en particular. Nosotros vivimos las consecuencias de la economía argentina en este momento, pero ningún ente, ninguna federación fue lo suficientemente capaz de elevar una voz en el sentido de defender a los asociados de la provincia de Ecuador. Muchísimas gracias. Al contrario. Listo.